Esta es una mesita, ¿cachai?, con tu set. ¿En Belego? ¿Vamos a traer una chiquitita? Si, tengo esto nomás. ¿Lo supo que le peguí? Y yo creo que le volví a pegar al final, cuando quedan cantando los dos. Déjame preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido tus días? ¿Aprendiste a cantar? Jugaste a la escondida, caminaste la ciudad. Te fuiste de tu casa, buscando soledad. Si yo te espero al final. Si yo te espero al final. Mírate en las manos y dime si ves verdad. En todo lo que hiciste, todo eso llevarás. Cicatrices y ojeras, los que amas te cantarán. Y esa tarde de plaza, árboles, palomas. Si yo te espero al final. 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 Llega esta tarde. ¿Qué si yo te espero al final? Si yo te espero al final.